Se conmemora este 2 de febrero el Día de los Humedales de acuerdo con lo establecido por la Convención de Ransar. Ambientalistas de todo el mundo recuerdan hoy que los humedales son fuente de vida. Eso se hace a través de la Convención de Ransar en el año de 1971, se toma esta decisión, pero solo en el año de 1977, de ahí en adelante, se viene conmemorando a nivel mundial. Sí, la ciudad tiene preparadas varias actividades, incluso sé que a través de la Secretaría de Medio Ambiente se van a desarrollar unas actividades, lo mismo que a través de aguas de Barranca Bermeja y de algunas entidades educativas o instituciones educativas se estarán llevando a cabo algunos programas. La civilización se ha convertido en el enemigo principal de los humedales. El hombre, de acuerdo con estudios científicos, ha acabado con ellos, que son la fuente de agua dulce para la humanidad. 2 de febrero, la fecha que yo llamaría de las más importantes para nuestra región porque se conmemora el Día Mundial de los Humedales y nos recuerda a nosotros la importancia o lo importante que son los humedales nuestros medios que son los encargados en guardar ese equilibrio de la misma naturaleza y de guardar algunas especies para que puedan sobrevivir. Hoy en día nuestros humedales están siendo fuertemente afectados por la mano del ser humano a través de la contaminación, a través de la invasión, a través de la tala, a través de muchos efectos que les están produciendo, es un gran daño a nuestros humedales. Por eso en esta fecha tan importante es recordarles a todos los barranqueños en especial que nosotros estamos rodeados de agua, que nosotros estamos rodeados de unos humedales y que debemos de cuidarlo. En Barranca Bermeja, la Secretaría de Medio Ambiente adelanta en esta fecha actividades de defensa de este ecosistema en la Comuna 4.